¡Hola a todos! En esta oportunidad vamos a hacer esta figura que está acá, que es un asa o manillar o mango de alguna piscina, puede ser que esté en un baño, en una tina, etc. Lo importante de esto es que el concepto que vamos a ocupar es dibujar en un croquis 3D que significa que estamos dibujando vamos a dibujar en una triada X y Z, ¿no es cierto? Le vamos a dar un espesor y el segundo aporte que va a tener este video es que aquí este mango, ¿no es cierto? tiene una empuñadura, seguramente de algún material esponjoso y que calza perfectamente, obviamente, en el diámetro que tenemos acá. Si bien no tenemos la medida vamos a trabajar a cierta proporción para poder realizar el procedimiento. entonces lo primero vamos a marcar el origen tenemos nuestro origen después vamos a crear un croquis en este plano ahí se ve obviamente una vista de arriba y lo que yo voy a dibujar va a ser esta sección entonces vamos línea vamos a colocar de ese punto ahí esto yo creo que podría ser unos no sé unos 150 milímetros ok ahora como pueden ver si esto lo miro de arriba esto es una L podemos colocar esto en isométrica entonces aquí viene la parte diferente si yo me ubico en este punto se desplaza ¿no es cierto? nuestras coordenadas y si yo rastreo por la línea azul ¿no es cierto? se ve que avanza perfectamente la vertical a pesar que ustedes lo ven en isométrica lo bueno es que ustedes pueden ver la medida y el ángulo entonces aquí en este ángulo hay 90 grados y tenemos que dar la altura hasta acá arriba o sea de este punto donde tengo el puntero hasta acá letra D vamos a colocar aquí no sé podrían ser unos vamos a colocar unos 300 milímetros ahí tenemos nuestros 300 o sea ese punto que ustedes ven acá sería el punto de prolongación ¿no es cierto? de este eje con este eje ahora claro aquí la figura se ve como enredada hasta cierto punto pero vamos a ver cómo lo podemos hacer yo voy a hacer lo siguiente me voy a dedicar en este punto y vamos a triangular esta parte entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma voy a hacer una línea aquí letra D voy a dar una medida cualquiera y van a entender por qué lo estoy haciendo 150 y después lo que podría hacer es nuevamente una línea hacia abajo siempre que aparezca 90 grados acá ahí tienen que aparecer 90 ahí tienen donde estoy marcando con la tecla tabular yo podría cambiar inmediatamente la medida o el ángulo ok vamos a dejar ahí y después voy a hacer otra medida acá y después voy a hacer otra medida acá lo que estoy haciendo no es cierto ahí aparece un triángulo rectángulo con su eputenusa que sería esta medida y los catetos adyacentes no es cierto que están acá cateto y cateto adyacentes entonces ahora que es lo que necesito hacer yo voy a lo mejor podríamos con la letra D vamos aquí letra D vamos a cortar ese cateto vamos a dejarlo a 200 entonces va a ser más cortito ese triángulo ok lo que hay que hacer acá es el desarrollo como pueden ver aquí yo hice un tramo de más que a pesar que no está en el dibujo podría servir para el evento voy a eliminar esta línea de ahí se ve toda la parte como el esqueleto del desarrollo del tubo o sea si yo tuviera una máquina hidráulica para dar tubo manual yo tengo que hacer un desarrollo tenemos que acá obviamente vamos a a doblar esto vamos a colocarle dos pulgadas dos pulgadas ahí dos pulgadas ahí dos pulgadas acá dos pulgadas acá ok ahí ahí tendría el desarrollo termino el boceto ese es el desarrollo tal vez esta línea quedó un poquito más corta la voy a tirar un poquito para acá entonces si ustedes lo ven en vista de derecha se va a ver un se va a ver esto se fijan y ustedes pueden ver que ahí está el desarrollo ya ahora que tenemos el desarrollo y lo hicimos con croquis 3D parece que acá en preferencias no recuerdo que se tenía que marcar aquí un croquis 3D en dibujo mostrar parece que viene por defecto ya aceptar bueno dibujo es dibujo técnico en realidad por aquí había aquí aquí está permití la creación de bocetos 3D y líneas spline tiene que estar marcado esto para que funcione si no está no vamos a poder hacer un boceto 3D como el que estamos haciendo ahí tienen que verlo en diseño esa palomita tiene que estar marcada bueno aceptar entonces tenemos que darle un espesor vamos a trabajar con 20 milímetros vamos a sumar el tubo de 20 milímetros el que está acá crear los vamos a tubería y marcamos ahí claramente dice el tamaño de sección 100 vamos a colocar aquí a 20 y el grosor de sección o sea la pared interna del tubo o sea esa dice 5 lo cual es mucho vamos a colocar 1,2 aproximadamente infinito y esto es un nuevo componente aceptar este es el nuevo componente esta es la barra barra ok y la vamos a fijar el espacio porque vamos a asamblar ahora esta parte que es como una esponja si bien el dibujo aparece acá yo lo voy a hacer desde por acá hasta acá podría ser para ejemplificar como se hace ahora aquí en la barra no aparece por defecto la línea de recorrido que hicimos croquis ustedes lo pueden marcar ahí se puede ver toda la línea no es cierto que fue la generatriz del tubo que doblamos tenemos que hacer la empuñadura entonces que es lo que hay que hacer trabajamos con un plano en ruta un plano en ruta para poder hacer la empuñadura vamos a trabajar con esta herramienta plano en ruta y ustedes tienen que marcar la línea de la generatriz del tubo entonces ustedes van a decir que yo quiero que esto empiece ahí en esto está hablando en proporciones o propiedad física no te habla de una medida no sé por qué bueno ahí va a empezar la empuñadura digamos ahí aceptar sobre esa empuñadura o sobre ese plano vamos a crear esto entonces vamos a crear un croque acá ahí se puede ver que lo abate hacia arriba o lo pueden colocar en vista superior con la letra P vamos a proyectar o sea vamos a calcar el perfil del tubo aceptar ahí está calcado se ve con la línea morada y vamos a crear el tubo por fuera o sea la distancia que estoy marcando acá acá es el espesor de esta posible esponja vamos a mojarlo en unos 3 milímetros muy infinita y terminamos el boceto ahí está entonces ahora ocupamos la misma herramienta barrido y marcamos esa sección marcamos la ruta que sería la línea generatriz y aquí aparece una flecha entonces ahí tengo una flecha y acá tengo la otra flecha supongamos ahí esto tiene que ser un nuevo componente entonces automáticamente yo podría decir que esta empuñadura ahí me equivoqué no es cierto vamos a hacer nuevamente barrido el perfil es ese la ruta es el croquis ahí tenemos un inicio y un fin podría ser incluso hasta ahí un nuevo componente y ahí está nada más que eso aceptar entonces ahora esto que está acá está desprendido está con su vacío interior y lo vamos a unir porque está ensamblado entonces ensamblar vamos a hacer conforme a la obra o sea marco eso con el tubo inicial ya está ensamblado ahora esto vamos a colocarlo en empuñadura y tenemos la barra y bien ahí está ahora si ustedes quieren colocar acá esta tapa lo pueden hacer no es cierto o a colocar una tapa acá para que no se oxide por dentro si no estuviera zincado lo pueden hacer pero creo que 3D funciona de esa forma como pueden ver es bastante en qué se puede aplicar si alguna vez quieren hacer un movilero tubular o pueden hacer una estructura de una bicicleta por ejemplo de un carrito se puede hacer de esta forma también esta opción es claramente abierta pero yo también podría hacer una cosa cerrada pensando que el último extremo se tiene que soldar si fuese el caso bueno eso sería todo por hoy muchas gracias por su atención